El título de este trabajo es consumo de medicación sin prescripción médica en trabajadores con dolor músculo esquelético. Actualmente nos encontramos una situación en la que el dolor músculo esquelético es la principal causa de incapacidad en las personas que lo padecen, tanto a nivel de actividades de la vida diaria como a nivel laboral, lo que ha conllevado que estas personas hagan un uso de una medicación sin prescripción médica, lo que al final ha conllevado un problema a nivel global debido al amplio gasto de estas personas en el uso de analgésicos y sobre todo en países desarrollados. Por esto el objetivo de este estudio es conocer qué variables se asocian a la toma de medicación analgésica sin prescripción médica en población trabajadora con dolor músculo esquelético, para lo cual se ha reclutado una muestra de trabajadores de distintos ámbitos laborales en la comunidad autónoma de Aragón a los que se les pidió que realizasen una encuesta para poder asociar la toma de medicación analgésica con distintas variables, en este caso las variables de género, edad, nivel educativo y tipo de ocupación. Para ello se hizo una regresión logística binaria mediante el programa estadístico SPSS. Aquí vamos a ver un resumen de los resultados. En relación al género un 60% de la muestra fueron mujeres y un 40% hombres. La media de edad de toda la muestra fue de 42 años y el 79% de esta población reportó hacer consumo de medicación analgésica bajo condiciones de dolor músculo esquelético. Y tras realizar el análisis de regresión binaria obtuvimos que sólo la variable género se asoció con el consumo de medicación analgésica. Por lo tanto podemos concluir que el porcentaje de automedicación es muy elevado independientemente de los factores socioeconómicos. Un menor consumo de medicación no prescrita se asocia a mayores niveles de calidad de vida y menor prevalencia en la aparición de patologías asociadas. Por lo que serían necesarias estrategias sociales educativas de cara a la disminución del autoconsumo de este tipo de medicación. Gracias por ver el video.